Entrega el gobernador del estado José Calzada el primer certificado de escuela digna en la entidad a la telesecundaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la comunidad de La Solana en Santa Rosa, Jauregui. Se trata de un programa implementado entre el gobierno federal, el gobierno del estado y la sociedad civil con el objetivo de mejorar el estado físico de los planteles educativos del tipo básico a través de siete componentes. Un programa que hace énfasis en la seguridad de los alumnos, asegura el gobernador José Calzada al considerarlo un gran acierto. Este programa nos va a venir a ayudar de manera importante al estado, ya lo podemos ver en esta escuela que es una escuela modelo. Este es el certificado número 6 que se otorga a nivel nacional. Vemos las escuelas bien pintadas, vemos las escuelas bien cuidadas, con buenas instalaciones, con pisos de concreto y con buenas techumbres precisamente para que no solamente los niños sino también los padres de familia puedan llevar a cabo sus eventos sociales y sus reuniones precisamente para poder congregarse en torno a las necesidades de sus hijos. A través de este programa se atenderá el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para dignificar 40 mil escuelas en su administración en todo el país. Los componentes que alberga el programa son seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, servicios sanitarios, mobiliario y equipo, servicios administrativos, accesibilidad, infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples. En la entidad se verán beneficiadas 76 escuelas, con un monto cercano a los 76 millones de pesos, aseguró el director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Eduardo Hernández. De esta manera son siete componentes los que integran el programa de Escuela Digna y es así como alcanzaremos la certificación en 76 escuelas de la entidad, de las cuales 38 alcanzarán los siete niveles y el resto serán certificadas en las tres primeras instancias. Es nuestra responsabilidad como autoridad, pero es responsabilidad de los usuarios procurarse un ambiente, un ambiente digno, un ambiente decoroso y que nuestra escuela sea un referente de quienes somos como comunidad educativa. Yo agradezco. Durante el evento el gobernador Calzada entregó a la directora de la institución el Certificado de Escuela Digna, el cual compromete a la comunidad escolar a mantener la escuela en las condiciones en las que se entrega. Víctor Cabeza, Noticieros Televisa.